La subdirección del estatal ENE en Atlántida este día informó sobre las acciones que han realizado de pruebas en el litoral atlántico para cuando hay situaciones de energía eléctrica que está programada para cortes se solvente con las interconexiones del sector de arenales ubicado en el sector de Colón. Y es por eso que este día dieron información a los medios de comunicación que ha sido un éxito que ya se podría apalear los sistemas de apagones en el sector atlántico. Sí, la prueba que se hizo ayer fue lograr independizar la parte del litoral atlántico del sistema interconectado y fue posible a través de la generadora de arenales o yaguala, que ellos tienen los equipos necesarios para poder operar en islas. Y operar en islas y así con la contribución de la generadora de encenada y ojo de aguas, logramos energizar las tres subestaciones del Bajo Aguán y la subestación San Isidro de la Ceiba. Únicamente, Ceiba térmica quedó fuera porque estaba en mantenimiento ese día. Por eso no se logró energizar la subestación Ceiba térmica. Se está hablando entonces que ya hay capacidad de poder hacer este tipo de acción ayer porque solo la mitad de la ceiba había energía y habían anunciado un corte. Y ustedes hicieron esta prueba y salió un éxito. Entonces ya se puede prácticamente paliar el problema cuando hay este tipo de acción. Correcto. Se van a seguir haciendo más pruebas porque la idea después es que las otras generadoras pequeñas logren entrar también para que todo el sistema de generación privada del litoral puedan operar juntas. Entonces esa es la otra prueba que falta y así energizar todo el litoral atlántico. Actualmente el litoral atlántico en horas pico maneja una demanda de 185 a 190 megas y ya con la entrada de arenales le estamos dando al sistema interconectado casi 140 megas. Que sea que solo estamos necesitando prácticamente 50 megas del sistema interconectado. Inclusive si despacho llegara a despachar toda la generación privada podemos más bien entregarle energía al sistema interconectado ya con la nueva planta de arenales. Sí, de hecho que sí, con la entrada de la represa de Arenal que es alimentada por el río Iaguala ya estamos en capacidad de que si hay interrupciones o mantenimiento en la línea 515 y 516 poder operar en forma independiente o en isla. Ha sido el sueño de la empresa privada y la sociedad de esta región. El rescate es integral, es decir todos los recursos de transmisión, generación, todo se está recuperando y estamos en un mantenimiento más seguido para tratar de brindar una respuesta a la demanda con calidad. Desde Ciudad Puerto de la Ceiba para Noticias les informó Wilmer Montoya.